Bueno, me encuentro con Pepe Martínez, quien es, obviamente, uno de los encargados de la galería Espacio Mínimo. Bienvenido a Dolls, Chic Pepe, y a ver, platícanos acerca de las obras que trajeron ahorita para Sonamaco. Bueno, hemos traído una selección de los últimos trabajos y los más representativos de un grupo de artistas a los que representamos. Son artistas de distintas nacionalidades. Hay dos artistas españoles, Bene Bergado, que está en la colección Jumes, en la exposición que se acaba de inaugurar o que está ahora en la colección, y José Luis Moraza. Luego está la alemana Anne Bernin, que tiene estas dos piezas, la librería y el móvil. El puertorriqueño Gamaliel Rodríguez, la argentina Liliana Porter y el holandés Erwin Olaf. ¿Es la primera vez que se presenta la galería en Sonamaco? Ya en la temporada pasada también se habían presentado. Es la tercera vez que estamos en Sonamaco. Bueno, ¿alguna dirección, una página de internet donde puedan localizarlos? Y aparte, bueno, pues obviamente que la gente entre y vea la gran cantidad de obras que manejan, ¿no? Porque esto es solamente una muestra. Una muestra y solamente un grupo reducido a artistas. La galería representa a más artistas. La página web donde pueden consultar nuestro programa y la obra de nuestros artistas es www.espaciominimo.es Bueno, pues ahí tienen una opción más, una galería de España precisamente, donde, bueno, pues ahí pueden encontrar mucho más de arte contemporáneo. Nosotros continuamos en Sonamaco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.